El siguiente es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Saludos y muy buenos días a toda mi gente lotera. Reciban el saludo cordial de este servidor, Rodolfo Gutiérrez, el travieso Daniel. El catorce cuatro cinco uno. Aquí estamos a través de Radio Popular once treinta AM en Barquisimeto, órbita en Maturín, Estado Monagas. También nos escuchamos por la web radiomundial rg.net, como también mi pueblo. Estamos en YouTube, el show de las loterías. Bueno, listos para la información de hoy, a ligar la suerte con el travieso Daniel y el equipo grande que nos acompaña, conformado por Fernando González Kerry y sus efemérides. Johnny Rodríguez, el chalanero José Luis Santos y este servidor, el travieso Daniel. Recordándoles, nuestra suscripción incluye información para las loterías, la información de los animalitos, la información de María y además los domingos, la información para el hipódromo La Rinconada. También a nuestros suscriptores le enviamos la grabación de este espacio para que no tengan necesidad de levantarse en horas de la madrugada. El show de las loterías, mi pueblo, para jugar y ganar con el travieso Daniel. Recuerden, esta y todas las noches, a partir de las diez, los clavos mortales del travieso Daniel. Los clavos mortales del travieso Daniel, a partir de las diez de la noche, a través de Radio Popular 1130 AM y en la web radiomundialrg.net. Llegando en nombre del triple gordo. El triple gordo está gordísimo. Muchas formas de ganar usted obtiene jugando y ligando la suerte con el triple gordo. Acertando el par millonario A y el par millonario B, usted se gana 500 mil dólares. Además, un carro y una camioneta con el triple gordo. También el triple gordo les tiene muchas, pero muchas formas de ganar. Cómpralo ya y liga la suerte todos los domingos con el triple gordo. De igual manera, el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. La gente jugando, ganando y cobrando con el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. Cartón lleno, ricos de nuevo Venezuela, 250 mil dólares, acertando y llenando el cartón en el Kingo Táchira. También usted tiene muchas formas de ganar adicional con el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. Para las agencias de loterías en Barquisimeto y a nivel nacional, una de las mejores bancas se encuentran acá. Es Inversiones, el gran sol de José Gregorio Gallardo. No te lo puedes perder. José Gregorio Gallardo te invita a que trabajes con su organización, donde vas a obtener grandes frutos. Los beneficios, la computadora completamente gratis, el sistema, los altos límites y además el pago inmediato de los premios. No importa donde usted se encuentre, allí llega el servicio de Inversiones El Gran Sol. De lunes a sábado, puedes llamar en horas de oficina por CanTV acá en Barquisimeto, 0251, 0251, mi pueblo. Anótalo allí, el 0251-233-2355, 0251-232-7296. Por Movistar, 0424-550-7153. Por WhatsApp, 0414-350-8965. De Inversiones, el gran sol. Estamos presentándoles el show de las loterías a través de Radio Popular, 1130 AM en Barquisimeto. El show de las loterías por Popular en la web radiomundialrg.net, Orbit en Maturín, Estado Monegas. Y el show de las loterías, puedes buscarlo en YouTube. En Barquisimeto, llegamos en nombre de la agencia de loterías El Carmen, Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera, en la calle 42 entre 20 y 21. Única agencia de loterías que abre a partir de las 4 de la mañana. La venta de triple, los animalitos, esto y mucho más, te lo encuentras en Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. Además, te brinda Don Alirio Cabrera las recargas. Esto es buenísimo. A las 4 de la mañana abriendo, usted puede ir a hacer su recarga respectiva y allí la vas a encontrar. Además, el cafecito, obsequio de la casa, el palito de Cocuy, y mucho más en la calle 42 entre 20 y 21. También llegamos en nombre de su agencia de loterías El Imperio de la Suerte de Sandro Sánchez. Única agencia de loterías con 60 tripletas diarias. Esto te lo brinda mi pueblo. Sandro Sánchez, en la calle 32 entre 20 y 21. Además, el cafecito Doña Yolanda, también lo encuentras al mayor y al detalle. También llegamos en nombre de su agencia de loterías Me Salvé del Popular Gocho. En la entrada a las casitas vía Duaca está el Gocho. La triple M de la suerte Marcos, María y Mireya en la clave Punta Can. Carrera 23 esquina calle 12, la clave Punta Can. El gran ganador 2007 de Israel Guedes. En la carrera 30 entre 28 y 29, grandes rifas, grandes tripletas. Gilbert y el pescado les esperan a que Israel Guedes en el gran ganador 2007. For You de Juan For You y la señora Swag. Cuatro grandes agencias de loterías. Rifas de vehículos todos los días. La reciben listas con buenísimos porcentajes. Avenida Vargas entre carreras 21 y 22, Avenida Vargas entre 24 y 25, Carrera 22 entre calles 24 y 25 y en la carrera 30 entre 30 y 31, For You. Si tiene problemas con los frenos, Servi Frenos Barquisimeto de Egar Pereina es la solución. En la calle 33 entre carreras 33 y 34. Buscas un buen pescado, una buena marisquería, esto te lo brinda Gene Pesca de Mino Mitrano. Subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle 36, Gene Pesca de Mino Mitrano. Llega Fernando González Carri y las efemérides de hoy. Resultados de las loterías. Sorteos del día viernes, triple bomba al mediodía 150 y 572, en la tarde 456-706, en la noche 390 y 830. Zamorano al mediodía 829-596 Scorpio, en la tarde 102-255 Capricornio, en la noche 005-768 Acuario. Zulia al mediodía 264-287-236 Aries, en la tarde 972-104-087 Aries, en la noche 475-352-140 Scorpio. Caracas al mediodía 894-117-676 Sagitario, en la tarde 152-465-734 Leo, en la noche 479-094-007 Aries. Caliente al mediodía 250-538-607 Cáncer, en la tarde 074-603-581 Acuario, en la noche 546-617-732 Libra. Chance al mediodía 974-465-894 Cáncer, en la tarde 905-276-361 Pisces, en la noche 283-951-495 Gémini. Publicidad Triple Gordo, está más gordo que nunca. El ticket color azul, por el mismo precio. Viene con carros, camionetas y camiones. Juega y gana. 500 mil dólares, un vehículo y una camioneta. Juega Triple Gordo, y vive la emoción millonaria. Resultados de los animalitos. Sorteos del día viernes, la granjita, a las 9 de la mañana el elefante, a las 10 el perico, a las 11 el venado, a las 12 la cebra, a la 1 el oso, a las 2 el carnero, a las 3 la jirafa, a las 4 el águila, a las 5 la ballena, a las 6 el mono y a las 7 la lapa. Publicidad. Ya puedes salir a comprar tu Kingo. Kingo, el juego rey de tu lotería del Táchira. Te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas. Este domingo, 21 de mayo, juega tu ticket de color verde. En el bingo de Kingo, gana 250 mil dólares y una camioneta nuevecita. Y raspando la roleta, puedes ganar miles de dólares y hasta un vehículo nuevo, allí mismo, sin esperar sorteo. Gana con tu ticket de Kingo, el juego rey. Feliz sábado 20 de mayo, día 140 del año, restan 225. Anoten los triples numerológicos, 205-257-145. Numerología 5, la liebre. La libertad, triples de la liebre, 177-175 y 557. La palabra clave, esperanza. La luna está en Géminis, signo de aire. El mensaje astrológico, cada amanecer es una nueva oportunidad. En 1895, nace en Valencia, Enrique Bernardo Núñez, hace 128 años, cronista y escritor venezolano. En 1921, nace en Caracas, Florizaba Fonseca, hace 102, atleta, columnista y dirigente deportiva venezolana. Fue fundadora de la Federación Venezolana de Deportes Secuestres en 1947. En 1981, junto a la finlandesa Pirjo Ackman, fue elegida como una de las primeras mujeres en formar parte del Comité Olímpico Internacional COI. Y en 1990, fue la primera mujer en servir en la junta directiva del COI. En 1976, nace Ramón Hernández. Hoy cumple 47, el exjugador venezolano de béisbol profesional, que jugó durante 15 años para seis equipos diferentes en la MLB. Se desempeñó principalmente como receptor. En Venezuela, comenzó su carrera con el equipo Pastora de Occidente, luego Pastora de Nullanos y Bravos de Margarita. En el 2012, pasó a los navegantes del Magallanes. Ya está retirado. Hoy es el Día de la Radio en Venezuela, Día del Publicista, Día Nacional del Cronista y Día Mundial de la Metrología. ¿Qué te ofrece IPChat? Selecciones, recomendaciones y estrategias para los hipódromos nacionales e internacionales. En un formato que simplifica tu suerte. Carrera a carrera, la pizarra probable, el consenso del pronóstico para la jugada y las sugerencias para tus apuestas. AG, el caballo a ganar o a ganarse. PR, las jugadas atractivas por proporción. SF, sin favoritos. Ejemplares de altos dividendos con perfil para sorprender. Todo eso una hora antes de cada jornada de carreras. Además, las IPNotas, todos los días, con avances de gran utilidad para tus jugadores. Solo disponible a través de IPChat. ¿Te interesa? Comunícate ahora por el 0412-731-1683 de IPChat con todo lo que necesitas para ganar. El show de las loterías con su circuito de emisoras a nivel nacional. Continuamos llevándoles el show de las loterías por órbita 88.5 FM y la gran red de emisoras que retransmiten el espacio de gran sintonía a nivel nacional. También a través de Radio Popular 1130 AM en Berquisimeto. En la web en Radio Mundial RG.net. Y también nos escuchamos, mi pueblo, en YouTube, el show de las loterías. Bueno, como siempre, la mejor información para ganar en las loterías, aquí la consigue con el equipo grande del travieso Daniel. Todo el equipo grande, encabezado por María, por el palillo, por Gregorio Bonilla, el chalanero, Fernando González Kerry, Johnny Rodríguez. Un stack de pronosticadores a uno que están acá, pues, para matar la liga con el equipo grande del travieso Daniel. Por segundo día consecutivo, les dediqué un animalito en la granjita. Respondió el 34 especial del travieso Daniel. Respondió, mi pueblo, el 34 para que ustedes ganaran con el travieso Daniel. Por cierto, están suspendidos los sorteos del loto activo y por tal motivo, les invito a mi pueblo a jugar la granjita y el chance animalito. Chance animalito y granjita para jugar mi pueblo, ya que está suspendido de nuevo el sorteo del loto activo. Aparentemente, aparentemente, por lo que se dice que por problemas técnicos. Bueno, lo cierto es que están suspendidos los sorteos del loto activo. Bueno, mi pueblo, a jugar el triple gordo para este domingo. Mañana, ay, 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 usted puede ser un nuevo ricachón, un nuevo millonario, con el triple gordo. De igual manera, con el Kingo Táchira, mi pueblo, de la lotería del Táchira. Llega para todos ustedes, Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rolfo Utieres y a todo el equipo ganador del show de las loterías. Este es el show de las loterías para jugar y ganar. Bueno, suspendido otra vez momentáneamente el loto activo. De cualquier manera, aquí está la información para el próximo sorteo del loto activo. Esto no ha cambiado. El 17 el pavo, el 21 el gallo, el 24 la iguana, el 35 la girafa, el 17 el pavo, el 21 el gallo, el 24 la iguana, el 35 la girafa, para el próximo sorteo del loto activo, el 17 el pavo, el 21 el gallo, 24 la iguana, 35 la girafa, el más fuerte de todos, el 17 el pavo. Ya lo sabe, tenemos tripletas también. Granjita, anote para la granjita. El 6 la rana, 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 el 6 la rana. El 26 la, el 22 el camello, el 22 el camello, el 22 el camello, el 22 el camello, el 26 la vaca, 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 el 26 la vaca. Pero de esos cuatro animalitos Uno solito El animalito más fuerte para la granjita Y usted, 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 usted Y usted pueden recibir ya, ya, ya A partir de esta hora Usted puede recibir un mensaje en su teléfono celular Ahí se le informa clarito cuál es el único animalito fuerte del día Y se le informa que es para la granjita Y se le da la tripleta Se le da el animalito fuerte Se le da la lotería Se le da la tripleta Para la granjita Entre el 6 la rana El 22 el camello El 26 la vaca Y el 30 el caimán Hay uno solito con mucha fuerza Y hay tripleta también Anótese 0412 1348604 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Por cierto Para el chance en línea La serie fuerte para hoy sábado Es la de los 80 80 y 90 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 Las dos series fuertes para el chance La serie más fuerte 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 Para el chance Es la de los 80 El terminal 86 Terminal 86 Terminal 86 Puedes jugarlo como terminal base Puedes jugarlo como terminal base Juega la serie en la corrida con el 86 como un terminal fijo base para el chance El otro terminal para el chance El 93 El 93 Así que allí tienen la serie para el 90 en la corrida con el 90 Anótate 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Por cierto, no se le olvide Tempranito, tempranito En la mañana, parlé ganador En el fútbol mundial Y al mediodía, parlé ganador En el beibol de la desliga Anótese tempranito 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción 11 competencias para este domingo Hay par de regalitos Para mañana domingo Hay par de regalitos para mañana domingo Puedes pedirlo gratis Gratis, gratis, porque te lo vamos a regalar Son regalitos para ti Pero eso sí, envía un mensaje por whatsapp Escriba su nombre La palabra caballo Y de qué parte me está escuchando Escriba su nombre La palabra caballo Y de qué parte me está escuchando Escriba su nombre La palabra caballo Y de qué parte me está escuchando Par de regalitos Para mañana domingo Te vamos a dar Vas a enviar ese mensaje Al 0412 Al 0412 1348604 Su nombre La palabra caballo De qué parte me está escuchando De qué parte me está escuchando Envíelo por whatsapp Al 0412 1348604 Al 0412 1348604 Y vas a recibir par de regalitos Para jugar con todo Para mañana domingo A la rincón Y suerte para todos Proseguimos Con el 527 Los regalitos Con mucho gusto y cariño Mi pueblo Porque ya viene el chalanero Para cerrar el espacio El palillo Le regala el 127 Y qué casualidad Que el 527 Coinciden con el terminal Gregorio Bonillo Y el palillo El animalito El 1717 Para el travieso Daniel 828 15 en los animalitos Que haya suerte Que la pasen de lo mejor Y cierre el espacio José Luis Santos El chalanero Muchas gracias A Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz sábado Y muy buenos días A toda la gente Que nos escucha A través del show De las loterías A Infer Nacional Y también la gente Que está en YouTube Búscanos como El show de las loterías Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa En YouTube Te llegue la notificación Y así podrás disfrutar De 365 días del año De la información Del show de las loterías Animalitos Triple Parley Caballos Todo En un solo programa Y lo más importante Se gana Si señor La gente contenta La gente feliz Y esa es la diferencia Díganle A sus amigos Vecinos Que en YouTube Hay un programa Que se llama El show de las loterías Y se gana Con la información Porque están los mejores Pronosticadores De Venezuela Y todos Están acá En el show de las loterías Bueno Que semana Tan extraordinario El martes Uno solo Solito Solo Para jugar A las 5 de la tarde En la granjita Era la gallina Y que salió el martes La gallina A las 5 de la tarde Uno solo Solito Solo Ahí lo tenían El miércoles Ganamos 2 veces El jueves Ganamos 2 veces Y ayer viernes Que teníamos El Granjita Los doctivos Mandamos a jugar En la mañanita Dos animalitos Nada más En la mañanita Todos los suscriptores Del chalanero Le dije Elefante Cebra Cebra Elefante Elefante Cebra Cebra Elefante Que salía a las 9 de la mañana El elefante Que salía a las 12 del mediodía La cebra Que es sabroso Es cuando tiene una suscripción Te da dos animalitos Y los dos animalitos salen Te dice Para jugar En la mañana A las 9 de la mañana El elefante Y a las 12 salió la cebra Hoy sábado No va a ser la excepción Hoy sábado Tenemos Como Para jugar en la granjita Tenemos dos animalitos Que Nos gusta Así como el elefante Ayer y la cebra Y un dato De última hora Que me acaba de llegar Hoy a las 5 de la mañana Y que por supuesto Todos los suscriptores Lo van a tener Así que esa es la ventaja Vamos con nuestro pronóstico Nuestras proyecciones Vamos a incluir hoy Loto Rey Granjita Pocas palabras para jugar En la granjita Y Loto Rey Atención Vamos con las proyecciones Caliente Caliente Granjita Loto Rey Zamuro Elefante Elefante Zamuro Dato atrasado Culebra Perico Perico Culebra Rompebanca Chivo Venado Venado Chivo Más vendido Aldilla Águila Águila Aldilla En las loterías 781 643 Y 885 Una semana Que sabroso Cuando ahí te dicen Uno solo Solito Solo El martes A las 5 En la granjita Y el martes A las 5 En la granjita Salía la gallina Era el uno solo Solito Solo Hoy sábado No va a ser la excepción 0414 348 0542 Para que me llames Y te suscribas Te espero esta noche A través de la web Triple W Radio Mundial RG En nombre de Rodolfo Gutiérrez Que tengan Un feliz sábado Adelante compañero El show De las loterías Con su circuito